Ahora se toma conocimiento de un presunto abuso de armas en calle Quinquela Marín del barrio Aroparque de Cutralcó. En ese lugar una mujer de 42 años nos informa de que momentos antes un sujeto en moto le efectuó de tres a cuatro disparos a la vivienda y se retiró del lugar. Cuando concurre personal policial a realizar la causa para investigarlo, secuestra efectivamente cuatro vainas servidas de calibre 22 en el pavimento de esta calle frente al inmueble que esta señora indicó. Fueron levantados y se realizan las diligencias de rigor. Esta mujer, bueno, nadie resultó lastimado por suerte no da detalles de por qué sería el motivo de esta agresión.